Música El pasado 23 de junio y con ocasión de la celebración de la noche de San Juan, el Parque de la República de Alcorcón acogió toda una serie de actividades, primando aquellas especialmente orientadas a las familias. Música Las actividades comenzaron a las 8, momento en el que los más pequeños pudieron disfrutar de talleres variados de manualidades, danza y pintura, hasta las 11, en las que se centraron en los jóvenes. Música Para ellos había la lectura de la historia de la noche de San Juan y la quema de deseos en la hoguera, todo ello amenizado y aderezado por la batucada de San Valorz. Música Por primera vez en la historia de este municipio, y cumpliendo con la promesa del alcalde David Pérez de primar actividades para la familia, las concejalías de Infancia y Mujer y de Deportes y Juventud organizaron las actividades de manera conjunta. Música Las concejalas Marta González Díaz, responsable de Infancia y Mujer, y Loreto Sordo Ruiz, de Deportes y Juventud, han manifestado que ha sido una gran oportunidad para disfrutar del tiempo de ocio en compañía de todos los miembros de la familia, estrechando los nesos entre ellos. Música 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 Música